Así es, se instala el tema del costo del boleto, no la grave discusión que hay. Aparece un número, 997. ¿Ese es el valor del boleto? No. No, no, este es lo que dice el estudio de costo. ¿Qué significa esto? Esto significa que si todas las personas que suben a un colectivo pagan 997 pesos, el sistema es rentable, se cubre todos los costos y las empresas tienen una rentabilidad adecuada de acuerdo a lo que dice el estudio. Ahora, este estudio está hecho por profesionales, ¿no es cierto?, especializados en el tema que fueron contratados por el Consejo Deliberante para que lleven adelante este mismo estudio. Pero acá entran a jugar distintos factores. ¿Todos pagan este boleto? No, por supuesto que no. Está el BEGU de por medio, por ejemplo. O sea, hay una serie de gratuidades, ¿sí? Está la gente con alguna discapacidad. Bueno, todo esto empieza a jugar en este tema. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan un montón de conceptos de esta naturaleza, los que pagan tienen que pagar un poco más. Perfecto. Pero acá también entran a jugar otros conceptos. ¿Como cuáles? Subsidios. Pueden ser subsidios de carácter municipal, pueden ser subsidios de carácter provincial. Todo esto tiene que conjugarse. Y después hay un elemento, que es el elemento político. O sea, el Consejo Deliberante va a analizar esto. Puede ser que sancione ese valor de un boleto, pero después pasa al Poder Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que analizar los otros conceptos. En el medio, también lo político. Y de ahí sale el valor del boleto. Lo que pasa es que lo que veníamos trayendo hace más de un año era una ordenanza que fijó el valor del boleto. De ahí hay una fórmula polinómica con que se actualizaba trimestralmente y eso caducó. Ahora hay que hacer un estudio nuevo. Bueno, este es el estudio que se ha hecho. A esto hay que agregarle la participación comunal. Hay 21 ponencias que se han presentado porque la gente puede opinar. Acá hay un concepto que hay que mirarlo con mucho interés. Porque puede opinar un profesional especializado en costo y puede hacer un trabajo detallado de esto. Participan, no sé, consejos vecinales, concejales, de todo. Pueden participar todos. El tema es entender cuál es el sentido de esta participación. Porque lo que se hace acá es un estudio de costo. Es muy razonable que un consejo, no sé, venga a un centro vecinal y diga la situación económica no permite pagar. Y sí, pero no se analiza hoy la situación económica. Lo que se analiza acá es el costo. Cuál es el valor que se tiene que cobrar por un sistema para que sea rentable para la empresa, se pueda sostener un servicio. Y después está el factor político, que será el intendente de última quien verá a ver cuál es el valor que se pueda pagar. Ese es el gran debate que arranca ahora fuertemente. 997 es el primer número. Es el número que hizo la empresa que se contrató. Que ahora inclusive seguramente el consejo del liberante lo va a convocar. Se va a sacar las dudas, va a pedir ampliación de algunos temas en particular. Acá están sometidos todos los conceptos, todo lo que se utiliza para llevar este transporte. No solamente lo que es una lógica rentabilidad. Acá entra que el combustible, que las cubiertas, que la amortización. Acá entran a jugar todos los conceptos que juegan en un estudio de costo. Por eso decimos, es un tema muy técnico. Gran parte de las 21 ponencias van a ser rechazadas, lógicamente, porque no van a contemplar lo que se busca contemplar en esto. Es el tema más complejo también. ¿Por qué? Porque en el medio está la política. Está la necesidad, por ejemplo, que ya dijo la Intendencia, vamos a sostener el VEGO. Lo dijo el gobernador de la provincia también. Hasta fin de año, por lo menos, los estudiantes no van a pagar el boleto. Claro, esto tiene un costo. Hay un 50% que se deja de cobrar. Bueno, todo esto es lo que se empieza a discutir. 997 es el número para empezar. Es el dato de lo que costaría si todos pagarían. Pero acá hay otros conceptos que ahora empiezan a jugar. Empieza un debate en el Consejo Deliberante. Vamos a ver qué es lo que termina saliendo. El precio del boleto, no teniendo los subsidios nacionales, evidentemente está en la boca de todos.